Vamos a presentar a Romina. Romina del Pla, ella es, vos sos secretaria de Suteba San Justo. La Matanza, secretaria general de Suteba de La Matanza. Vas a enfrentar en la interna a Varadel, ¿no? Sí, en las elecciones del 17 de mayo. En las elecciones del 17 de mayo vas a enfrentar a Roberto Varadel. Antes de hablar de eso y conflicto docente, que también está paralizada gran parte de Argentina, ¿qué te parece a vos esto que acabas de ver? Como docente, das historia. Esa es profesora de quinto año en una escuela secundaria y da historia. ¿Qué mirada tenés? A ver. Mirá, yo creo que esto es parte de algo que es bastante habitual en este gobierno, que es que se compromete a hacer cosas que luego no cumple. Porque todas estas organizaciones hicieron una movilización hace tres meses donde justamente reclamaban los puestos de trabajo genuinos y que a las cooperativas se les asignen trabajos específicos y también la bolsa de trabajo para trabajadores de la construcción, porque allí también está el Citraic, que es el otro sindicato de la construcción que está en desarrollo. Y luego lo que ha pasado es que a lo largo de tres meses el gobierno no cumplió nada de eso que se había comprometido y no ha atendido en las sucesivas reuniones que se pidieron ninguno de estos reclamos y a responder por qué se comprometió algo que luego no ejecutó. Por lo tanto, esta medida ha sido el resultado de esos incumplimientos. O sea, te tomo lo que decís, Romina, y abro la mesa, muchachos. Entonces, vos entendés, Romina, que gran parte de los conflictos que en este momento tiene Argentina es porque el gobierno dice una cosa y después hace otra. Totalmente. ¿Lo mismo lo explicás para ustedes? Por supuesto, porque tenemos una situación muy severa. Vos fijate que el gobierno de un plumazo ha eliminado la paritaria nacional por pedido de los gobernadores y ahora los acuerdos provinciales no logran cerrar porque efectivamente para poder cerrar hacen falta recursos que tendría que poner el gobierno nacional. Ahora, no hay otra manera porque... Y entonces va a ser una encerrona total. Acá me parece que discutimos argumentos o discutimos herramientas. Voy a hacer un paralelismo medio ridículo, si quieren, pero con lo que veíamos antes de Moreno. Moreno lo quiere mandar a pelear a un juez. Ahora lo van a ver el video de Moreno, desafiando a Bonadio. Suponete que se pelean y Moreno, se agarran a piñas y Moreno le gana. Eso no le da la razón a Moreno. Con lo cual, la razón y los métodos van por carriles separados. El argumento que vos señalás puede ser muy cierto, como el argumento de los docentes seguramente es muy cierto. Lo que se discute acá es el método. ¿Vale cortar la calle? ¿Vale hacer paro? ¿Vale violentar la ley, la norma? Eso es lo que está en discusión. Vos sos docente. ¿Vos crees que hay que discutir con ustedes adentro de las aulas? Pero el problema es el siguiente. Cuando se dice el reclamo justo pero no vale el método, es una situación que es medio un callejón sin salida. Porque si a mí el gobierno no me escucha cuando utilizo otros métodos, que es elevar los pedidos, que es hacer los planteos de lo que está mal, que es pedir las reuniones, que es tratar de que se atiendan los problemas con tiempo. Venimos pidiendo desde agosto del año pasado que se reabra la paritaria. No fueron los sindicalistas. Entonces, no se fue a la reunión por la conciliación obligatoria que es ilegal. A las reuniones donde se discutió las cuestiones que tienen que ver con el salario fueron siempre los sindicatos y fuimos siempre los sindicatos. Y por ejemplo, hoy en La Matanza hicimos una movilización de más de 20 cuadras donde fuimos a ver a la máxima autoridad educativa del distrito para llevarle los problemas. Y, ¿qué pasó? No estaba la funcionaria. Pero, ¿qué viene pasando este último año y medio de esta gestión? También tuvimos otros problemas con la gestión anterior, porque nosotros somos opositores, fuimos opositores y somos independientes de agosto. Perdón, eso es mentira, señora. Perdón, señora. Hemos tenido todo tipo de reuniones. Señora, eso es mentira. Y después el gobierno no ha cumplido absolutamente nada de lo que hemos discutido. Señora sindicalista, eso es mentira. No sé de lo que se trata, de que es mentira. Ustedes no fueron opositores al otro gobierno. Por supuesto, la multicolor fue opositora también al gobierno anterior. Ustedes desde el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires no fueron opositores al otro gobierno. Hacían lo que decía la señora Cristina. Bueno. Cuando la señora Cristina decía que... Se nota que no sabe por qué me invitaron acá. Me invitaron acá porque justamente soy la opositora a Baradín. No, no, no. Son todos los mismos. Por eso, no, no. Por más que sea opositora, la verdad, son todos los mismos. Una cosa para mí, para mí, para mí, con todo respeto se lo digo, para mí. Una cosa es el sindicalista y otra cosa es el docente. Bueno, yo soy docente y sindicalista y trabajo todos los días en las escuelas donde sigo trabajando. No aquellos docentes sindicalistas que extorsionan a los gobiernos y dejan a los chicos sin clases. Bueno, está equivocado. Entonces es mentira lo que usted dice. Mentira. Está equivocado. Ustedes trabajaban para Cristina. Cuando Cristina les decía que a Scioli había que pararlo porque a Scioli no se lo bancaban, entonces ustedes le hacían un paro de 14 días o de 21. De 17, si querés ver con exactitud. Pero cuando era el candidato no le hicieron nada. Bueno, pero para, para, para. No le hicieron nada. Perdón, Eduardo. Eduardo tiene todo el derecho y toda la libertad del mundo. A ver, pero tratemos de mantener un límite en la discusión y la charla porque no está bueno. Lo que pasa es que en la Argentina ya no se puede permitir más la mentira. Bueno, Edu, 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 querido, escúchame. La mentira no lo hago con más. Pero hagamos nosotros el esfuerzo. Es nuestra casa y está invitada a nuestra casa. Perfecto. Está invitada por nosotros a nuestra casa. Entonces, Romina, está sentada acá, puede dar su punto de vista, hablar en nuestra casa, Edu. En nuestro living, en nuestra casa, en nuestro hogar. Alejandro, yo creo que vos te estás refiriendo sobre todo a la conducción de Varadel, que era parte del aparato... Solo mí. No, el Partido Obrero... Son todos los que tenés... La profesora representa al Partido Obrero. La sindicalista representa al Partido Obrero. La profesora de Historia, que además es el sindicalismo, que representa al Partido Obrero, que tiene una actitud distinta. Yo no estoy de acuerdo con los métodos, que es cortar la calle, hay que dialogar, negociar, hay un sistema de paritaria para eso. Pero ella viene del Partido Obrero. Bueno, una aclaración. Sí, dale, dale, y me paso porque tengo mucha información. Yo dirijo el sindicato de La Matanza al frente de una lista que es la multicolor, y que es la misma lista que se presenta ahora, que integra un montón de agrupaciones, y que tiene que ver con la visión de la docencia de que hace falta otra forma de conducir el sindicato docente distinto, y que hemos mantenido siempre total independencia del gobierno anterior y del actual, y eso es lo que nos ha caracterizado, y por eso hemos ganado las seccionales en 2013, porque han visto que éramos independientes justamente del gobierno kirchnerista. En este punto, por supuesto que somos opositores al gobierno macrista y a Vidal, porque tenemos posiciones diametralmente opuestas. Y también vas a la interna con Varadel Dama. Ella lo corre a Varadel por blandito. A ver si entendemos. El problema acá con Varadel, ella es por blandito. No, porque es narista. No, es por blandito. Es por blandito. Entonces empiezo a entender, Eduardo. ¿Vos crees que si del PLA llega al poder, va a ser peor que con Varadel? Por supuesto. Pero, a ver. No hay duda. Peor para quién. Pero no hay duda. Peor para quién. Peor para la Argentina. No, porque vos no sos la medición de la Argentina. Peor para la Argentina. Vos defendés a una clase social. Peor para la Argentina. Conés muy nervioso cuando los trabajadores defendemos nuestros derechos. Sí, pero lo otro. Peor para los docentes, pero para los docentes. Yo me pongo nervioso. Ya no me hago responsabilidad que la teoría es así. Yo me pongo la domina. Él cree que me puede torear a mí y yo no me voy a dejar torear porque tengo que defender la educación pública de los docentes. Usted no defiende la educación pública. No, señor Feynman, usted no sabe lo que es la educación pública. Venga a la matanza, lo invitamos. A ver cómo funcionan las escuelas. Yo lo invito a que vea cómo uno tiene que decirle a un padre y a un alumno que terminó las clases rotando, yendo un día sí, un día no a la escuela porque no había aulas suficientes, que las tiene que empezar del mismo modo. El muro se cayó, señora. Y esto es lo que nos toca a nosotros de desenvolver todos los días. Chicos, de verdad, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir habiendo paro? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, si el gobierno no se sienta a hacer una oferta real, para lo cual va a tener que tener auxilio de la nación, porque si no, en la provincia no se va a poder resolver solamente con los recursos provinciales. Lo mismo pasa para todas las provincias. Y a retrotraer el ajuste en educación que significa la reducción del presupuesto educativo. Y a terminar con el amedrentamiento. Dos cosas te digo que pasaron ayer y hoy. Oficiales del Ministerio de Trabajo, inspectores del Ministerio de Trabajo recorriendo las escuelas, buscando porcentaje de adhesión al paro, cuando estos agentes del Ministerio de Trabajo no van nunca, cuando se trata de ver si las escuelas están en condiciones o no. Eso es una política de amedrentamiento. Y la segunda hoy. Policías bonaerenses recorriendo Mi Rey del Pino y interceptando a las directoras de dos o tres escuelas del distrito, preguntando por qué no había actividad, cosa que es de público conocimiento, y pidiendo las listas de los adherentes a la huelga. Eso es amedrentamiento policial y estatal en lugar de sentarse a discutir realmente soluciones a este conflicto. Señores, nos vemos mañana. ¿Algo le quedó a alguien rápido? ¿Algo le quedó?